Mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Que hackeando a la playa, pasado de las rayas, por encima de la malla, no puede faltar la medalla. Conmigo sí, que cante mi gente. Mira, mi gente sorprende con el oro siempre y que bien se siente, ¿verdad? Medallitas somos todos buscando buen ambiente.